Desde el Parque Venezuela te tengo el plan para esta semana, así que agéndate. Y llega a Barranquilla Sagan Fondo, Colombia, el primer carnaval deportivo de la historia, este domingo 17 de noviembre. El evento tendrá lugar en la Puerta de Oro de Colombia, donde Peter Sagan, tres veces campeón de ciclismo, será el invitado de honor. Y este domingo lo que hay es plan. También prepárate para una noche de improvisación teatral. El colectivo Los Improcibles se estará presentando en Mazzino Pizza a las 6 de la tarde. Su invitado especial será Daniel Arevalo, no te lo puedes perder. Y a partir del próximo sábado 23 de noviembre, llega a Barranquilla la quinta muestra de monólogos y unipersonales. Bajo el nombre Bululú 2019, se estarán llevando a cabo distintos talleres de actuación y presentación de monólogos. Sebastián Yatra regresa a Barranquilla este sábado 22 de noviembre con su Yatra Tour en el Estadio Romero Martínez a las 8 de la noche. El concierto se organiza a beneficio de la Fundación Escolas Ocurrentes, de la cual Sebastián es embajador para Colombia. No te pierdas este concierto. Y ahora ya lo sabes, en Barranquilla y Plan. Así que, ¡agéndate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!